Nuestro nuevo, nuevo participante que está en silencio, hoy decían el resto, no, es un lío tener a los de ahí los que quieren entrar, porque entra cualquiera y no, cualquiera no, entró Maxi, dale la bienvenida. Mi primer día en la clínica, estoy nervioso, ansioso también a la vez, no sé cómo será mi día hoy. ¿Cuál es el día? ¿Cómo le va? No sé cómo me van a tratar después que lo eliminen a su compañera. Por 900 gramos, Vero, te vas, de cuestión de peso. Cuando se fue, aplaudiste. ¿Te gustó hacerlo? ¿Te sentís bien? Y en ningún momento aplaudí, si miraste bien el programa no aplaudí yo, porque se iba. Este es tu desayuno y habrá más, ¿querés contarnos cómo era tu desayuno antes? Pan casero con chicharrones, fatura, o jamón crudo a la mañana tempradito. Te voy a entregar esto, que son las reglas del lugar y del tratamiento. Maxi, esto sobre todo es un grupo de personas, entonces tratamos de ayudarnos y tirar para delante todos juntos. Vos sos camionero, ¿no? Sí. Bueno, si una dual se te jode, te puede complicar todo el camión. Esto es lo mismo. ¿Tenés hijos que...? Sí, cuatro hijos. ¿Vos estás acá por ellos o...? Lo hago por mí, porque si no estoy bien yo, no van a estar bien ellos. Vos te debías llevar a hacer un recorrido por la clínica, así que arrancamos a desayunarlo, ¿vale? Claro. ¿Podrías llevar un pasaporte y un registro para Maxi, que es nuevo? Sí, como no. Acá está la doctora Pedelec. Y Pato. Ella es la parte médica. Gracias, gracias. Igual que no se trate de juntar mucho conmigo, te va a decir, pero bueno. Maxi, hice la puntualidad regla de oro. Si estás cinco minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, estás tarde. Y si estás tarde, no estás. Yo en mi trabajo ya estoy acostumbrado, ¿viste? O sea, que sos junto a ti. Bien pensado, ¿eh? Ya sé. Yo no estoy acostumbrado, venía a caminar, nada. Subo, me bajo de camión, nada más. ¿Vos, Luisito, cómo estuviste? No puedo hablar. En el fondo tenemos la oficina de Alberto, el laboratorio, que ya más adelante está el del psiquiatra. ¿Cómo estás vos con ese? Sí, te la veo, yo voy bien. Ah, yo estoy bien. ¿Eh? Piquí, cucos. ¿Me pudo recuperar? Bueno, recuperate porque tenemos que ir al tercero que hay que mostrarle a la guardia. Vamos. La guardia es muy importante por un montón de cosas, pero primordial es que tenés que venir porque vos no te podés automedicar. ¿Vamos? Vamos. Esto fue el recorrido. Chau, cuente. Después te iremos. Yo hago un procesor, vos porque soy el primer día, andate por la tarea. Eh, Luis. Ahí vamos a quedar, gordito. Siempre haciendo trampa vos, ¿eh? Qué vivo, Luis. Sí. Sí. Bueno, ahí está el señor. Bienvenido, Maxi. Ahora que lo trataron bien. Peso, 176. Sí. ¿Peso de alta? El peso de alta es de 115 kilos, Fabián, lo recordamos, que ya lo dijimos el viernes. Y bueno, empezamos desde ya. Mañana tiene consultas médicas, psicológicas y nutricionales. Tiene que bajar 61 kilos. Bueno, señor.